En este video vamos a tratar, aunque sea de forma muy resumida, la historia de las sociedades secretas y sus relaciones con la política y con las ideologías. Como todo el mundo sabe, detrás de cada gobernante existen ciertas sociedades en la sombra, como se dice detrás de la cortina, que organizan la subida y la caída de gobiernos en todo el mundo. Esto pasa tanto en la derecha como en la izquierda. Afortunadamente en el siglo XXI ya todas estas ideologías y todas estas sociedades ya no son tan secretas, porque con la revolución del internet ya esto se ha democratizado y el público en general tiene un poco más de información sobre quiénes son los que mueven los hilos secretos de la política y la ideología. Esto es importante porque lo que mueve la historia, según los grandes investigadores, es la oposición entre la derecha y entre la izquierda, entre lo positivo y lo negativo. O sea que la dualidad, el mundo de la dualidad también tiene que existir en la política, en los gobiernos, en las ideologías, etc. Un gobierno que destroza la oposición, que acaba con la tesis y la antítesis, entonces se vuelve autoritario y provoca gravísimas distorsiones en el desarrollo y la evolución de las sociedades. Para el efecto vamos a seguir un artículo publicado por la revista Año Cero, una revista española, que hace un recuento histórico de lo que pudieron haber sido esos enfrentamientos ideológicos desde el siglo XVII, XVIII, XVIII, XIX y XX, sobre todo en Europa, en Francia y en América. El artículo se titula Las raíces ocultas del nuevo orden mundial y habla sobre conspiraciones, sociedades secretas y poder político de sus relaciones. Dice que cuando el mundo entero parece abocado a una época de incertidumbre al final del siglo XX, el hombre de la calle intenta en vano descifrar las claves de su futuro. El anuncio de los presidentes cuando hablan insistentemente de un nuevo orden internacional, no se sabe muy bien qué quieren decir, pues parece existir detrás de todo ello una misteriosa y antiquísima conspiración. Y continúa, pueden parecer preguntas absurdas, pero hay quienes ven en la aceleración con la que se suceden los acontecimientos internacionales, una jugada maestra uscrestada por manos invisibles. El desarrollo de un plan, pues, que tendría por objeto la instalación nada menos que de un gobierno mundial, entre comillas, que estaría controlado por ciertos grupos que manejan las sociedades secretas, las altas finanzas y la política. Estos, este y la constitución de una superiglesia o religión sincretista, seguían según numerosos integristas los grandes medios empleados por el anticristo para establecer su reino en la tierra. Así de peligroso es. Los más notables investigadores científicos de los rumores han detectado que las temáticas principales de algunos de los mismos se han mantenido inalterables desde la Edad Media, porque su contenido es y sigue siendo arquetípico, y confluyen hoy en la sospecha, quizás, de un diabólico complot transnacional, que amenazaría los valores más preciados del individuo. Así que la complotología cuenta en su apoyo con diversas publicaciones periódicas especializadas, en su mayoría anglosajonas, amende cientos de libros, e invade incluso la literatura, dando lugar a Betzeles como el famoso péndulo de Foucault, el gran complot motor de la historia, y dice, tras cientos de horas de lecturas, indagaciones, conversaciones y reflexiones, emergió, pues, una alivión de evidencias insospechadas y fascinantes. Una visión periférica y fundamentalista de las mismas da pie a quienes postulan la, entre comillas, causalidad diabólica, hipótesis simplificadora y dualista que explica la historia simplemente, casi exclusivamente, en términos del complot. Para quienes sostienen esta interpretación, todo argumento o prueba opuesta a su racionamiento sólo demuestra la habilidad de los amos del juego. El supremo engaño del diablo consiste en hacer creer que no existe. Nos recordarán que diversos políticos ligados a sociedades secretas y otros dirigentes de las mismas han declarado públicamente la existencia de gobernantes invisibles. Ya vemos que en la propia Inglaterra, la pérfida albión, entre comillas, que habitualmente se considera epicentro de la conspiración, entre comillas, Benjamín de Israelí, habló de un gran poder oculto, al que Churchill denominó la bestia sin rostro. Semejantes denuncias de estos dos primeros ministros e iniciados en sociedades secretas podría deberse a que vilumbraron una fuerza superior de la que ellos mismos habían sido sólo peones o víctimas. Pero tal vez la razón sea más simple. A comienzos de los años 20, Nefsta Webster denunció en varios besteles que los judíos, apoyándose en las sociedades secretas y los banqueros internacionales, animaban movimientos revolucionarios, los protocolos de los sabios de Sion, considerados hoy por los historiadores un hábil montaje político y por los conspiracionistas como un profético plan de dominio mundial. y esto cautivaba las conciencias. Estas teorías antisemitas eran aceptadas por las clases altas europeas y por políticos conservadores como Churchill, quien citaba las obras de Wester en sus ataques contra los izquierdistas. Esta señora llegó a dar conferencias sobre el tema a las fuerzas armadas, a los servicios de inteligencia, antes de afiliarse al partido fascista. Lo que pocos sabían es que Wester creía ser la reencarnación de una condesa guillotinada durante la Revolución Francesa, así que consideraba su misión presente en esta encarnación denunciar a quienes habían promovido aquella. Es precisamente como reacción inmediata a la Revolución Francesa de 1789 que diversos autores desarrollaron la teoría de un gran complot. Así que vamos a intentar entrever en un raudo repaso histórico lo que de mítico o real pudo haber tras esta trama, cuyos pormenores trataremos con más profundidad en otros artículos, pero nos centramos hoy en la ruta que conduce de Francia a América, porque esto tuvo muchísimas ramas que conducen a muchos países de Europa, pero aquí en este artículo se centran en Francia y Estados Unidos. Dice esoterismo y sociedades iniciáticas. Si las conspiraciones según el origen de la conspiración contra la Iglesia y la monarquía francesa en la caída de los templarios probablemente no se equivocan. dice que sólo que la interpretación de los hechos puede ser muy distinta según el punto de vista que adoptemos. Se sitúan pues desde la desde la caída de los templarios. Dice en la orden del temple parecen confluir las influencias de varias corrientes esotéricas occidentales y musulmanas. El esoterismo es el conocimiento secreto contenido en las corrientes religiosas de la antigüedad y está reservado a quienes se encuentran capacitados para acceder a él mismo y que forman parte de una tradición de origen supuestamente suprahumano y pretende ayudarnos a sobrepasar los límites de nuestra condición y acceder a estados superiores de conciencia y comprensión mediante enseñanzas y ritos de iniciación que movilizarían las fuerzas oscuras latentes en todos nosotros. Se tradice de maestro a maestro a discípulo y utiliza como vehículo principal las organizaciones iniciáticas. Hoy en día en internet todas estas enseñanzas esotéricas han sido muy populares con el movimiento neoplatónico y la teosofía. Sin embargo el esoterismo sostiene la existencia de un centro supremo invisible de poder espiritual y material que es guardián de la tradición sagrada identificado dándose como símbolos o nombres diversos el más conocido de los cuales se llama Shambhala o Tierra Pura donde tendría su sede el Rey del Mundo. Desde allí se orientaría el destino de la humanidad influyendo sutilmente en los acontecimientos y corrientes de todo género a través de muchísimos individuos sociedades secretas estudiosos del esoterismo. Los templarios pues habrían sido una de estas organizaciones cuya influencia intentó marcar decisivamente la historia no sólo se convirtieron en los primeros banqueros de occidente utilizando su flota para comerciar y transportar pasajeros sino que prepararon una suerte de estados confederados de Europa. Sin embargo aprovechando una debilidad de su gran poder político o de sus caballeros fue Felipe IV el Hermoso quien se hallaba irremisiblemente de un deudado con la orden que condujo a una trampa a su gran director al director de los templarios que era Jacques de Molay contando con la oración del papa Clemente V y tras un extraño proceso Molay fue quemado en París emplazando ante el tribunal de Dios al rey y al pontífice en un plazo durante el cual morirían ambos lo cual se cumplió así que antes de morir Molay nombra a su sucesor pidiéndole que rehorrarice la orden pero en secreto así que en varios reinos europeos los templarios se transformaron y se integraron en otras órdenes de caballería o bien constituyeron núcleos clandestinos algunos apoyaron a la conquista de Escocia a Robert Bruce manteniéndose sus sucesores fieles a la causa Jacobina de los Estuardo así que allí darían lugar sucesivamente a la orden de San Andrés del Cardo a la Rosa Cruz Real al Colegio Invisible que incluso antes de su transformación en la Real Sociedad de Ciencias Británicas se hará eco del primer manifiesto Rosa Cruz que conmovió a Europa anunciando la existencia de una sociedad secreta que pretendía renovar la humanidad mediante el progreso científico a este inaprensible movimiento Rosa Cruz se supone pertenecieron algunos de los precursores de la ciencia experimental se distingue especialmente Francis Bacon gran canciller de Inglaterra fundador del método científico criptólogo genio enciclopédico y presunto actor de las obras atribuidas a Shakespeare y presunto reencarnación de San Germán su padre es el jefe de la rama británica de la familia a la que perteneció el último gran maestre templario y la casa de los Bacon es llamada el temple en su utopía la nueva Atlántida expone una visión de la sociedad ideal donde el poder es ejercido por una sociedad secreta que es el templo de Salomón dirigido por tres superiores desconocidos y cuyos hermanos entre comillas estudian las ciencias en secreto decidiendo los conocimientos que deben divulgar y los que conviene ocultar actuando como un gobierno invisible de acuerdo al desarrollo moral de cada sociedad así que las habilidades contenidos en la misma coinciden con el mensaje e inspiran la masonería escocesa no debe asombrarnos que la otra gran utopía de la época se llamaba la ciudad del sol nombre con el que los miembros de la fraternidad rosa cruz designan a la misma en sus cartas cuya profunda fundación hubiera tenido lugar en 1604 dos años después de que campanela escribiera su obra como tampoco que la práctica totalidad de los autores de grandes utopías sean iniciados en diversas sociedades secretas según la ciudad de bacon y campanela basa la instauración de una nueva pedagogía el rosacruz cornelius cormenius a quien la unesco considera su precursor como lo es del estructuralismo y del enciclopedismo el amigo de descartes otro supuesto rosacruz y se propone como meta la unificación del saber y la universalidad de su propagación bajo la dirección de una academia de salvios la creación de un parlamento y de otras instituciones internacionales que acabarían con los males de la humanidad y sigue el citado documento dice así la lucha luciferina como ocurre con la losacruz en la masonería confluyen la tradición templaria y otras de la antigüedad cuyos adeptos sobrevivieron a las persecuciones del cristianismo emergente en el celo de familias aristocráticas y de ciertas órdenes herméticas su último fin es alcanzar la inmortalidad individual por la creación de un cuerpo de conciencia mediante la alquimia externa e interna que otorga a la unión sexual un carácter sagrado y simbólico sus manifestaciones públicas son escasas y encubiertas tras la academia romana y se expande en Inglaterra a través de sociedad beiconiana y implantándose en América y Francia a través de clubs de fumadores o llamados también nicotinianos los historiadores sostienen que la masonería especulativa emerge de los gremios de constructores en forma simbólica que levantaron las catedrales gólicas góticas al admitir estos la afiliación de personajes extraños a su oficio lo que les convierte pues en refugio de hermetistas tienen ideas políticas muy avanzadas practican la mutua ayuda predican la democracia y los derechos del individuo ya en pleno medioevo la geometría es para ellos la ciencia más importante creyendo que fue enseñada por el patriarca la meca a uno de sus hijos mientras que los otros fueron fundidor y mason advertidos por Yahvé del diluvio preservaron sus conocimientos en un pilar que será descubierto por el mestre y el megisto cuya enseñanza llega a Europa a través de los árabes así que estos iniciados creen que el corazón humano es la tierra santa donde elevar y perfeccionar el templo de Dios algunos considerarán su tarea la reforma de la humanidad empeño iniciado por templarios y rosacruces y que empujará a la masonería hacia la arena política en mi 723 a raíz de la inclusión por parte de las logias inglesias inglesas del ritual de la muerte de Irán que entronca con la tradición luciferina de los ángeles rebeldes y con el tantrismo hindú es pues bastante incluyente según una leyenda tardía los orígenes de la masonería se remontarían a la construcción del templo del rey Salomón que encontró todos los servicios de un maestro entendido llamado Irán encargado en tiro de levantar templos a la grandiosa la fertilidad cuyo culto influye notablemente en el judaísmo primitivo perpetuándose en las enseñanzas secretas o cabalistas y a la que el propio Salomón veneraría en secreto la tradición original procedente de los herreros caínistas aclara que Irán es fundidor y que se le aparece su antepasado Caín explicándole unas historias bíblicas etc. luego vienen los promotores de la revolución esta tradición es propulsada en Francia por el escocés Ramsey preceptor de la casa de Bulón y del hijo de Jacobo II Estuardo familias en torno a las cuales se ha perpetuado la tradición templaria este rey inglés funda la orden de los maestros de San Andrés uno de cuyos miembros creará la estricta observancia templaria organización que se sitúa bajo la autoridad enigmática de los superiores desconocidos y controla la masonería alemana notiéndose los cuadros de la misma los iluminados de Baviera se organizan en círculos concéntricos asegurando así su impenetrabilidad y esta jerarquía será copiada por la mayoría de las sociedades secretas políticas bajo la batota de Adam Weishai inspirado por un misterioso personaje iniciado en Egipto estos intentan infiltrarse en todas las cortes europeas e influir sobre la opinión política y pública a fin de establecer un gobierno mundial invisible se advertirá su influencia en los carbonarios en los socialistas utópicos y en la primera internacional las disesiones internas las denuncias de algunos mazones provocan aparentemente la disolución de esta orden cuya fundador simplemente huye entonces comienza a correr el rumor de que la masonería templaria se proponía vengar a de Molay y a los templarios y tras tocar las estructuras políticas europeas asegurándose que los iluminados prosiguen su plan desde la sombra reclutando algunos adalides de la revolución francesa según los conspiracionistas pues contando con el apoyo de ciertos financieros de gobernantes enemigos y de promonentes ocultistas mazones iluministas como Mirabó Lafayette y el duque de Orleans se prepara una monarquía liberal encabezada por este último primo del rey que probablemente utilizó para sus fines el mito de la venganza templaria al ser criotinado Luis XVI quien salpicará con su sangre a los congregados bautizándoles en nombre de Jacques de Molay y de la libertad su hijo veintidósavo sucesor de Felipe del Hermoso aparentemente morirá en la torre del temple donde fue torturado el veintidósavo gran maestre templario aunque resulta innegable que buena parte de los dirigentes y beneficiarios de la revolución eran mazones y que las logias contribuyeron a crear pues un clima favorable a la misma incluso del ejército en estas abundaban también aristócratas y ningún otro gremio vindó tantas cabezas a la guillotina por lo que los historiadores muchas veces descartan hoy la participación orgánica de la misma ignorando que no se puede hablar de la mazonería como una unidad de intereses había pues muchas divisiones dentro de ellos y aquí es cuando aparece Napoleón y dice con Napoleón cuyos principales colaboradores y familiares controlaban la mazonería las logias militares extienden por Europa los ideales liberales pero también muchos de sus más enconados enemigos fueron mazones que acusaban a Napoleón de traicionar todo este complot así que en su caída participan varias sociedades secretas como la de los carbonarios cuyas raíces se encuentran en ciertas corporaciones medievales que habían enarbolado la bandera templaria así que promueven agitaciones políticas en Francia y España preparando la unificación de Italia así que masores fueron sus artífices Cabour Garibaldi y Massini fundadores del movimiento joven Europa y de la logia P1 junto al general sudista americano A. Pike una de las más reconocidas autoridades de la mazonería escocesa así que carbonario inspirador de varias sociedades políticas Buonarroti que será conocido como el patriarca de todas las conspiraciones mantendrá toda su vida una fidelidad inquebrantable a su condición de iniciado y profundo creyente junto a Babeuf desarrolla una inagutable labor para conseguir el igualitarismo social influyendo decisivamente en las sociedades y en los socialistas y hay una larga vista entre ellas Proudhon Raspel Elid Elisee Recluse todos ellos masones así que sus planes para extender la revolución por toda Europa son descubiertos accidentalmente entre comillas por la policía austríaca y se asegura que el espíritu ilusionista pervive a través de diversas sociedades revolucionarias como la liga de los hombres justos que ya en 1948 se transforma en la liga comunista a la que se une Mars hasta aquí pues la primera parte de la historia de las sociedades secretas en Occidente